Estoy tratando de hacer una galleta con un reel frontal. La puta madre. Hice una galleta con un reel frontal. No se puede creer. Ahí se desarmó la galleta. Galletardi acaba de hacer galletas con un reel frontal. La reencarnación de Cuartel 3. Pasa por abajo, no. No, que es un quilombo. Encima cruzó todo el barrio. Mirá lo que es esto. Ahí salió. Esta es la locura. Gracias, Fer. Un colaborador tengo, miren. Pará, pará. Pará, pará, pará. ¿Está ahí nomás ahí? Sí, sí, está ahí, está ahí. Está el nudo que hizo Sebastián que lo hizo perfecto para la plomada. Lo aprendí en tu canal. En vez de poner el melillón como jetón, acá está. Nudo Ultra Knock.